En algo que te guste, que te apasione. No, eso me va a jugar a un mundo. Tú sabes cómo va a jugar a mí en eso. Buscamos una influencia y empezamos a vender el oro. Quisiera vender el oro por Tonga. Por Tonga. ¿Se vende el oro? En el mano. Ajá. No, no, no. Si tú tienes a alguien que sea influencia y te pongan del oro. ¿Cómo que te pongan del oro? Oro, a serio. Pero que te pongan a vender el... A serio, tú lo compras por mayoría lo que hace todos. ¿Ya viste? Que se lo compran en el downtown. Ajá. Y se ponen a hacer la en su casa. Hacer de 100 gramos, te buscas 500 pesos. Te buscas 300 pesos. ¿Y cómo lo ves? De 100 gramos. Eso mismo que tú estás haciendo. ¿Financiado? No puedo. No, sí, financiado. ¿Y cómo lo puedes hacer financiado? Como mismo tú financieras, te buscas la financiadora esa. Ah, no. Esta es... Sí, es nada. Es nada. Es nada. Es nada. Y yo la uso también. Y mucha gente te lo paga en Cachiluro igual. Más miles de gente, ¿eh? Mira, hay otros métodos ahora que estoy usando que es de cheque que ya apliqué. Pero para eso sí se falta, para empezar, porque si pudiera empezar, meterle un millón de pesos en una hoguería. Hombre, que tú sabes que hay unas cosas que no son necesarias, como que no me gusta atacarlas. ¿Qué es el de lo que? A mí me gusta cuando tú me viene a comprar un carro. La segunda, déjame ver. Es sí o sí. Cuando tú me viene a comprar un carro, que me dicen, no, no me cuadras. Y te vas y yo te digo, venga, 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 ¿por qué? No, porque él no me cuadra el carro. Pero tú... ¿Tienes dinero, no? Está bien. Ya, no te cuadra un carro mío. ¿Y qué? ¿Y qué tú vas a hacer? ¿Qué opciones tú tienes? ¿Coger Uber? No, mi tío me lleva. Sí, pero tú yo te voy a llevar hoy, mañana, pasado. Ya. Uber, 20 pesos para allá, 20 pesos para acá. Mira, te voy a decir Claro, tú no tienes opciones Yo vendo de macho Cuando vendo un carro Réntamelo Réntame uno viejito 100 pesos a la semana Para que busques Tu carro de sueño En el mío viejito Pero tienes que llevarte Un carro de aquí Porque tú no puedes andar a pie No puedes andar a pie Ponle un seguro Y vete el carro En 100 pesos a la semana El viejito Yo no quiero venderte Yo lo que quiero Que no andes a pie Porque no puedes andar a pie Aquí el servicio público No sirve Y a él no lo puedes molestar Porque en lo que él viene A buscarte El tiempo de él Y la gasolina de él Lo que viene a buscarte Estás molestando Y hoy lo puedes molestar Mañana no Tienes que llevarte El carro de aquí Entonces estás vendiendo De macho Y es obligado Que tienes que llevarte Y te dices Y te hablo así Y tú dices Coño, él tiene razón Es obligado No tengo opciones Tengo que llevarme Entonces en el oro No puedes hacer así Tienes que poner No, no, no pongo nada Es como Y Es como que te corten El internet El teléfono ahora mismo Ya tú te sientes En el cuerpo Entonces hay cosas Que son A la yugular La renta El carro El seguro El teléfono La comida Si tienes Muchas opciones Porque voy a comer lechuga Voy a hacer dieta Y así Negocios Que van a la yugular El carro Va a la yugular No, aquí en este estado En este estado En Nueva York No, en Nueva York Es más bien molesto Porque el transporte público Funciona Aquí en Florida Que no sirve La mayoría de Miami Más que todo en Miami Pero por ejemplo Tú estás en Yo que Viví un tiempo En Elizabeth En Nueva York Es una ciudad Que está Frente De Manhattan Lo que divide El río Hoxham El transporte público El transporte público Sirve Funciona Más bien un carro Te molesta Porque el coño No, el parqueo Aquí sí es una necesidad Porque el autobús Hay personas que van Dos horas Esperando un buano Y dos horas Donde el tiempo Tiene valor Donde tú puedes Hacer otra cosa Hacer otra cosa Y sale Entonces Aquí es El carro de Julián ¿Qué necesidad? ¿Eh? El carro es como un bastón No, aquí El carro Díate Yo se lo estaba diciendo Un like Que me nació Que dice El mecánico El médico Es lo mismo Porque cuando dice Te rompe el carro Es como si tuviera Un infarto Igual Entonces Tiene la misma importancia El mecánico Y el médico El que aprende El mecánico Para mí Tiene una vida Garantizante Y el que aprende El interés Compuesto De dinero Tampoco se acaba Desde que la gente Habla Habla de cosas Que si la bolsa Que si la venta Que él no es Parecido Pero no es lo mismo Así Pero tú sabes Occiones ¿Covercore? ¿Covercore sabe Hacer ¿Covercore? ¿Contratos Covercore? si no saben hacer eso no saben hacer nada si no hacen los contratos no saben hacer nada lo que tiene lo que tiene es no saben nada no saben nada no saben nada porque es contratar a ver te digo poner un ejemplo aquí te lo pongo un ejemplo aquí pero una cuenta en un banco que fue de más mira un ejemplo el FIWY es muy vamos a hacerlo con alguien que paga que paga un cover call eso altísimo altísimo lo que fluctúa mucho es coño es el que tiene que ver mucho con eso me gusta a ver ahí es el FIWY es el FIWY es el FIWY es el FIWY no hay que ver vamos a estar a ver donde vas a andar dígame 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 Ah, voy a mirar lo que es. A ver. ¿Se llama Luis Bar? ¿Se me cambiaron o no? Es lo mismo. Ahora, eh... Ese es un 100 contratos. Vamos a hacer esto para que la gente a ver si puede... A ver, te lo voy a hacer de 2,000 aquí. Para que más o menos tu... Como tu sabes, de Garruti, dar dinero a Garruti, tu sabes. 100 contratos... 100 acciones es un contrato. Ya. Entonces, vamos a hacerlo con esta porque paga mucho. Entonces, 100 acciones serían... 100 acciones serían 23,400 pesos, ¿no? Ajá. 23,400 pesos. Son 100 acciones. Ya. Tienes que hacer esta inversión. Eso puede ser 100 acciones de 10 dólares. Que serían 1,000 dólares. Esta porque convierte muy duro. Esta es la que más convierte. Entonces, tú lo haces así. Tra de 8. Entonces, hoy estamos con... A 27, ¿no? A 27. Entonces, aquí haces un contrato hasta el día 3. Sí. Venta. Y me va a dar... 100 acciones. La compramos a 23... A 23.40. A 2,34. Aquí te da... A 2,35. Me da a 2,35 ahora mismo... 1,500 dólares. Me da 1,549 ganar en una semana. Y... Eso tú no lo sabes. Entonces, si tú no sabes eso, no sabes nada. Ve. 1,500... La hora es muy fácil. No, no, no. Es así. Es así. No es fácil ni es así. El que me financiera es lo que se dedica a eso. Y si baja... Tienes que seguir haciendo contratos. Si baja... Ahí... Si baja... Te quedaste... A veces... Lo malo es que suba. No que baje. En esa... Entra en internet eso, pero ahí la tienes. Semanalmente. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se llama? ¿17? No. Covercore. Covercore. Vender Covercore. Vender PUC. Hacer PUC. Covercore. En las acciones. Eso es en la bolsa. Lo que pasa... Que cuando te subes... Tú hiciste un contrato... Y yo puedo hacer... Hay dos formas. Vender el Covercore y la otra. Comprar el Covercore. Cuando tú lo compras... Tú estás comprando sin dinero. Porque ese dinero sale de otra gente. Ese dinero sale de alguien que no tiene dinero. Tú tienes la inversión de los 23.000. Pero hay alguien que no tiene los 23.000. Y él apuesta que va a subir. Y para subir le van a cobrar... A ti te dicen los 1.549. A él le van a cobrar 1.500. Los 49 se quedan. Por él sin dinero... Él va a apostar que va a subir. Ahora está a... A 2.34. A 2.34. Cada acción no. Entonces... La semana que viene va a estar a 2.35. Ajá. Entonces, ¿qué hace? Ese precio de diferencia... Lo va a ganar... El que apostó... Sin dinero... Él va a pagar una prima... Por tener acceso a esas acciones. Él paga... Sí. Porque no tiene las acciones... Tiene que pagar. Porque él sabe que va a subir. Ah... A su... A su mente. A su mente. A su estudio. Igual que... Por saber... Que va a bajar... Porque va a subir... Todo ese cobre y se paga así. Sí, sí, sí. Ajá. Si tu apuesta que va a bajar... Ajá. Te pagan también. Te pagan, claro. También te pagan. Ajá. Eso es lo bueno que tienen que hacer. Ganas, si subes. Ganas, si bajas. No, no, no. Pero aquí te pagan al momento... Cuando tú haces contrato. Te pagan al momento... Y si tú bajas a futuro sin dinero... Te cobran al momento. Pero cuando es más seguro... Es con el dinero. Ya tú cobrate... Ya cobrate. Y esos 1.500... Puedes gastarlo. Por una semana. Ajá. Lo malo es que si bajas... Bajas el valor de las acciones. Pero tú sigues haciendo contrato. Y te puedes congelar. Yo tengo ahí congelado el dinero con eso. Que me congelé. Valía 50... Yo lo veo cuando estaba en esa acción... A 57. Hace como 8 meses. Y está en 234. Hice un contrato al revés. Y me maté. Entonces... Te mata. Entonces tú no eres... Y lo más bonito que el socio mío... El de la financiera... El primero que empezó conmigo... Empezó con tres melones. Él ha metido el dinero ahí. Y ha metido el dinero ahí. Porque cuando tú pones en 100... Te dan 100 más. Él me dice... Ahora voy a sacar 500 para dártelo. Le dije... Tú nunca vas a poder sacar nada. Porque siempre hay una acción que baja y sube. Ya él... Ya él empezó conmigo con él. Ya tiene 139. Aló. Están 9 millones. Hace 8 años. ¿Dónde estás turista? Él tiene 9 millones. Entonces ahora lo abraza a sus 9 millones. Él... Pero no pasa nada. Yo lo que pasa es que me... Me... Estuve con él... Como muy... Muy dependiente. Yo tenía que haber... Empezado a me financiar esa rata. No pasa nada. Yo la tengo ya. Ya la veí. Ya la tengo ya como 800 por cobrar. Ya. Cuando me pasa entre un... En tres años. Cuando pasa en tres años ya. Porque yo voy a ganar un 100 más. Porque yo le he ganado un 4 también. Ah. Entonces ya no mamá. Madre de mi interés como esto. Le voy a subir mucho más rápido. Entonces... Eh... Pues así. Está bien Marcalón. Bueno ya... Ya viste ahí el Sari. Para un carrito. Yo te lo casi. Yo te he pasado ok. Ah ya. Entonces pasa ahí. Pasa ahí. Ah bueno. Es que vas a hacer. Pasa. Ven, ven. Dale. Yo voy caminando. Dale. Estamos ahí. Oye. Pongo esto de nuevo ahí. Me dejo un paquete de camelo. ¿Qué? A mí me gusta los de mera? Los de menta. No. Los de menta. Los que son de... Me dejo un paquete de camelo. No. Los que son de esto mismo. Los de camelo. Eso es así. Sí, pero tiene que caber ahí. Cada vez, chica. Pero eso. Vale como 6 pesos el paquetito. Ya saben que me dejo un paquete de camelo. Otra de esas son los que me da. Ah, sí. Ahí. Me están pidiendo los 6.000 con 2.000. Ajá. Otra de esas. Dime, mi amigo. Me hace falta. Sí, claro. Me hace falta. Yo tengo un mil en este momento. Coge otro carro. Y después lo cambias. Venga el otro. Tienes que venir a fumar los papeles. Coge otro con mil. Llévate un cualquiera. Tengo otro. Y después lo cambias. Cuando tengas el otro dinero. Yo lo que necesito es el dinero. Con eso es que puedo volver a pagar. Porque me vuelvo loco. No. Siempre la vendedora. No te enamores de ningún carro. Hay millones de carros. Las cuatro. Las cuatro. Yo las pongo. Tienes que ir en físico. Sí. Qué mala. Tienes que ir en físico. Y él no puede ser más. Nosotros cerramos las cinco. Necesitamos las cinco. No. No. Ya. Yo salgo para que esto. Las cuatro. Que te las pongas ahora mismo. Yo lo que necesito son los $1,000 de a $1,000. Pero. Con ese carro. Yo necesito dinero. Es que necesito. 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 No hay forma. Yo quiero. Pero no puedo. No. 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 Yo te la pongo. No lo voy a comer en vivo. Por cierto, el favor si quieres. Sí, ya, este lo voy a decir. Hola, me quedamos, señor. Me pusieron, tenía los módulos de todo el audio, judío. ¿Lo viste? Y esto. Una cuarta que tenía esa. Me dejaron en un díceps. Me dejaron en un avión. Me dejaron en un avión. No, no, me dejaron en un avión. Ya le pasaron a mano, como es. Para vender, le pasa la mano. Por eso yo lo voy a tomar. No, porque yo te digo, si yo hubiera... Si, vas a ver, le pasa la mano. La aplicación, esta que es la que uso, que no me dio tiempo a hacer en mi casa. ¿La aplicación? Yo me avanzaba hacia la... La tecnología, ¿te han metido adentro? No, no, me han metido tanto. En todas las redes. No, pero en esto. Te he hecho un loco. Me paso el día trabajando. ¿Cómo trabajas? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo trabajas? ¿Por qué te gusta el invento? ¿Cómo te gusta la serie? 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 Comenzamos. Hoy te extrañé. Hoy te extrañé. Por eso no puedo dependerte de ustedes. porque después me bajan, cuando doy esto solo, si nadie me evita, miren, seguite, ¿sí? Miren, seguite, 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 seguite seguite, 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 segu han perdido un plano y lo vendieron y estaba circulado ¿Y tu sabes ese... ¿Cuántos lo tienen tirado? No, no, el seguidor... Cuanto al quinto, quinto al quinto... ¿Quién te lo llevan? A ver, 7 meses. ¿Cuántos son 7 meses de aquí? ¿Cuántos son 7 meses? ¡Valen dinero! ¿Ese es hito y si la gente? ¿Ese es hipio? ¿Y como gusta? ¡Y como gustan! Ahora mismo en el ASO están diciendo a Alqui que es mío o que es mío. ¿Eh? Dile que mande Alqui con 8 ahora mismo. Y tú lo compras. No lo traes, no lo traes. Lo quiero hacer, y no sé si tiene que volver. Si tiene en fondo 7 bancos se va a hacer ese hito. No vale dinero. Si va a no ver nada, tiene que valer 10 lucas. Vamos a valer nada. Pero si no... Me lo voy a tirar. No, ahí me sale porque la grúa vale 1.500. Si, te hablo. Ahí no te revienta la grúa. Si me revienta... ¿Hace 2.000 dólares la grúa? Si no me revienta, porque ese carro vale 2.000 pesos. Tú no puedes negociar la grúa más. Eso no se puede negociar. Eso es innegociable, ¿no? En esta fuga está innegociable. ¿En las otras sí puede ofrecer? En las otras no, tú lo llevas. Al hilo el Jeep. Y como le gusta a la gente el Jeep. Es mierda, es el clio. Es mierda, es mierda. ¿Pero esto es un nuevo? ¿Pero esto es un nuevo? Ah, pues la tarjeta que hay que ver con esto. De Débito no se puede. Es una foto para la misma de banco tampoco. Es el detallazo. Y ahorita vi que el video está escribiendo. Es Hugo no sonada. Si tienes la cuenta de un banco de ahí, todo es raro. Y yo le digo, ¿cómo es un banco? Ya, tú pones un carro. Esos Jeep ya no valen 41. Si valen dinero. Pero lo que tú le pones cosas y le pones cosas. Lo que vale por lo que tú le pones. El Jeep es un carro que tú le vas adicionando cosas. Y vale como el tuyo. Ajá. No importa. Y ponle que vale. Y ponle que vale. Mira, pero abajo no está duro. No, no, no. Sí, pero por los lados sí había lugares ahí que estaba... Posita, chiquita. Esos de tú lo subes y lo pintas completo por abajo. Porque el problema es que es 4x4 y eso es fanguea. Por eso se ensuza. Yo cogí la guagua. Pero mira, mira, tiene 4x4. Y la fregué completa para las hojitas. Nueve paquetes. Sí, buenas. Uff. Nueve paquetes. Y el Sanosillo está súper bueno. Lo va haciendo justo. Esto es como algo, ¿no? Para poner cosas. Sí, para ver. A la bata. Y la media. Y la media. Sabe, llevé la radio y la relaja? La radio. ¿Era los módulos de Michael? Eran los módulos del audio. Todos los módulos estaban llevados. Venga. Los módulos, el audio completo. No se ríen, ¿sabes? Mira, a ver. Esta va a llevar. Mira, no sé lo que tú pudieras hacer. Te dije no sé si. Ellos van a dejar el depósito. Nada más que está aquí el carro, entonces yo lo llamo para que se lo llegue. Increíble. Sí, pero está inoperable. Está aquí, inoperable. Yo no puedo ahora, es que le digo a ellos, yo no puedo trancarlo. Ya cuando se lleven la cena que ya la compraron, más el otro. No, él es... ¿El Sonata? No, el Toyota que tengo que traer, el 2014, el primero. Ah, pero está aquí metido ahí. Sí, pero ya está listo. ¿Y con chapito? Lo voy a sacar en un rato, pero ya que dejen el depósito, porque ayer vende un carro doble. Me van a volver loca. Es lo que voy a hacer, ya él va a dejar el depósito, le voy a poner comprometido como lo pongo a todo el mundo, ya porque tengo cuatro ventas de afuera. ¿Pero él es 60 o 60? Él es 20. ¿Y ese es normal o es el porto? Ya, igual, perfecto. Mejor todavía. Claro. Me damos. Me damos. Él es lo mejor. Enviame el seguro y tu licencia, por ejemplo, por ejemplo, hay algo en mi casa. ¿Y si ayer fuiste para la fiesta? Sí, era un restaurante. ¿Y hicieron? Ah, fuimos al restaurante. Ah, yo pensé que era... No, igual que yo pensé que era una casa. No, nunca voy a hacer eso. Porque ayer te vine matado. No, no, no. No, no, no. ¿También te vas a tomar un live? ¿También te vas a tomar un live? ¿También te vas a tomar un live? No, un whisky. Mira, aquí hay un bar. Un bar. Sí, un bar. Un bar. No quiero hacer eso. Porque si no me... ¿De qué? Que me pongo... Me pierdo. Amanecito matado. No estoy para eso. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No estoy para eso. No. No estoy para eso. Para comer el berraco. Y yo no tomo. Como para poner el agua ahí. Claro. Pero no tomo nada. No quiero tener nada. No te guste de ver, hermano. No te guste de ver, hermano. No te guste de ver, hermano. A mí no me gusta... A pagar muela, a pagar chuchu. Ahora, si hay una piba... Ahora, si hay una piba de gente... Conversando de vida... Te tomo un ladrón. No, me tomo todo. Todo lo que hay que tomarse. Porque estoy invirtiendo. Pero estoy invirtiendo... En comer mierda. Mirando la cara. Lo que estoy perdiendo es mi tiempo. No me gusta perder 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 mi tiempo. No te voy a invitar. No te voy a invitar. No te voy a alquilar el día que es. No. ¿Cuánto me sale alquilar el bote? No, a ti lo que tú quieres. Dime un tiro. No, no sé. Porque eso es lo que quisiera. Irme con la familia. Llevar al niño y la jeva. Y darle una vuelta en el bote. Claro. Claro. A ti sí. Yo no lo alquilo, pero a ti sí. Es de Venezuela, ¿verdad? ¿Cuánto me sale? El día entero. Porque voy contigo. Claro. La gente quita 4 horas. ¿Y con el guante? 4 horas tú y 4 horas yo. Y puede ser 10. Ya tú pagas tus 4 horas y yo pago mis 4 horas. Y ahí es con nosotros los mismos. No, y le damos leña porque nos vamos hasta para vivir. No, le vamos a hacerte loco por meter... ¿Pero qué vale eso más o menos? Lo que tú quieras. Es una ayuda que está dando porque hay que echar gasolina. Dime tú que ayudas. Dime tú. La que tú creas. Compara, compara. No, pero tú eres el que sabe. La que tú creas. Porque eso no es renta. Es como una... Sí, pero tú me dices. Ya se me olvidó. Ella tiene el dinerito para comprense un carro. Te la voy a mandar para acá. Más o menos, ¿qué precio le digo? Es que ustedes venden el carro. Tú me tienes que decir primero el carro. Ella tiene que ir con un corunto. Yo te dije, a ver. Enseñale, dile a ella que te diga los precios. ¿A quién? A la de Sari, que es la que es. La murata que está en Ford. Ah, ya. Déjame decir. O mira. ¿Quieres ayudarle a comprárselo tú mismo en la subasta? ¿O no quieres meterse en esa historia? Hacer el lío es que... No sé. Porque no sé cómo vender el carrito. Ajá. Y ella ya lo que quiere es caminar. Ah, ya, ya. ¿Me entiendes? Porque anda a pie. No, no, no. Entonces, dile primero que lo rente con opción a compra. Se lo dije que tú daba esa opción. Ya, que primero lo pruebe. Y que le pregunte a la gente. Mira, me venden este carro en tanto, en tanto, en tanto. ¿Qué tú crees? Se lo dijo que tú daba esa opción. Ya, ya, ya. Y después que esté clara, entonces viene lo conmigo. Ya. Y yo le dije que ese mismo dinero... Le sirve. Le sirve. Y le cuenta. Ajá. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Eso lo va a hacer. Dale, vamos. ¿Qué? Eh... Gabriel, la carrera que... ¿Vale? ¿Quiere sacar con el título limpio el mío? ¿Garriera? Sí, claro. Carrera. Carrera. Pero... Yo sé que estás buscando por qué te lo di tan barato. Yo sé, no pasa nada, viejo. No, no, no. No, estás asombrado. No pasa nada. No pasa nada, viejo. No pasa nada, viejo. No, no, no. No pasa nada. No, no pasa nada. No, no, vayas a mí. Enseñame eso para no perder la mitad, que te vas a perder el viaje, pote. No pasa nada. 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 Ya, ya. Antes de hablar, antes de comprarte algo, yo siempre te voy a decir. Después de que te digo si es hecha, es hecha. Ya. No es que te voy a decir cuando te digo no, esto, que si no, no, no. Pero... ¿Y si tú ni es tu hijo? No me lo conoces. Dame el título. Dame el título. Vamos, Carlos. A ver, aquí está gente. Sí, ahorita, ahorita yo. Yo te voy a hacer cosas. Yo tengo aquí en 2015 como inmigrante. No como turista, turista viniendo hace tiempo. Estaba de cortar aquí. Yo te iba a hacer cosas. Yo no vivo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Tú me llamaste. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ah, ya. Eh. Que la calle aquí en 2015. Esa era. El 2009 es. Eso. No, no. No hay problema. Eso. Porque no lo puedes comprobar. No lo vamos a hacer. Que hay piedras dañadas. Eso por lo que bien te pere. Sí. Ok. Pero. No le abren la manita y se pone el latch. O sea la parte de allí. Tenían que darle del ancho. Saqué todo y comprobé que el latch estaba dañado. Ahí sí. ¿Qué paso? Yo le dije a él. Le abren con ustedes. No sé si le van a cambiar esa pieza. Sí, no, o sea. Cámbiacela. pero ustedes tienen un gancho de un toyota corolla hay 70 puertas y que busquen una puerta a los chapistas vean chapisteria ahí que cojan cualquiera y si no la buscamos pero ahí hay aquí todo el sitio sí pero tiene la camisón es que uno quiere dejarlo para los carros más tienen el valor lo que pasa es que todo esto aquí se ve muy lindo teóricamente pero cada persona hay que pagar el taller la licencia No, fíjate el detalle, fíjate el detalle de cosas. Mira, tú me haces parte de que me mandes. Una referencia o el número de teléfono y el paréntesis. La gente piensa que tú tienes pagosivos. Sí, no, no, si lo pedido hasta un mes, este año. Este bajo tu nombre. Ahora hice la burbuja de reviso, pero... Y más o menos va a estar en el estado. Mándamelo ya, porque yo estoy en esa aplicación ya. Yo terminé pagar 173 coronas el año pasado. Y no te entiendes. Terminé de pagar. Son tuyos. Son medio de los pedidos. ¿Por qué? Porque es un hotel. Como que uno de los comía aquí. Millón y milón. ¡Mujones! No, es duro. Mi padre, ¿dónde está el de la policía que teníamos aquel día? A ver si hay uno de policía de esos. Ya lo vendieron. Ya lo vendieron. Hay una gente que me tiene un correo de policía. No, porque estábamos ahora... Es un puro en el que me tiene el ojo. A ver si lo ha conocido. Madre. Está mal en la puerta. ¿Está mal en la puerta? Eso. Eso es un pedo de viajes. Sí. ¿Qué te falta con el señor? ¿Qué te falta con el señor? Hay gente de afuera. Coño. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? No, no. Pero bueno, pasa otra persona. Ya que muestra gente que tiene con todo. Si no, no puedo porque pierdo desde ahí gente de afuera. Vamos a decir solo a lesales. Dime todo lo que tiene que tener una gente. Para que ni te sienten una gente alante de ti con nada. No, información de tarjetas. Hazlo en una hoja y ponmelo, por favor. Para yo dárselo a lesales. Gracias. 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 . A ... . . . . . . ella no entendió, es para coger la caja y llegar a ella, tiene que tener todo para que ella sepa lo que tiene que tener, que más comenzar a pedir las cosas, placa, ajá, número de placa, dime, que más, mira, ve, piensa, por favor, ves más cosas, piensa, tres referencias, tres referencias, ajá, información bancaria y ya listo, y ahora que la plataneta de la ruta, que más pidió, entonces ponlo eso en la tablilla, o ponlo, mira, o pégalo en una puerta, no, no, ese papel, ahorita está en el baño, tirado ahí, que hicieron algo como él, pégalo en la pared, yo sé, que yo sé, esto que va a pasar, ahora empieza a molestar a la otra, préstamela, ve al pintor, no molestan ahí aquí, que perdemos más tiempo, dale, aquí yo no te voy el café, ni te trato bien, así es, no es fácil, como el garrito ese, no, 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 está solando el motor, está solando el motor, ah, ya, ese es el mal de ellos, todo, ese es el mal de ellos, de todo, el motor, tienes N7, es un caballo, 3.8, ¿sí? ¿Todo? Dios, está limpia boda, limpia boda, algo de tener, choquecito, nada, te voy a decir algo, te voy a decir algo, lo que pasa es que el mensaje que tú mandas por la red, es distinto lo que llega aquí, porque cuando tú dices allá, que no me importa quién eres tú, eres marciano, periquero, claro, 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 dime, tú dices, no me importa aquí, dale, dime, dime, y yo te he preguntado a la gente, ahora, ¿te ha pedido usted referencias personales para comprarme en el carro de los tíos ahorita aquí? ¿Pon las referencias? ¿Me entendiste? Ponle las tres, tú, a ti nadie te conoce, tú no tienes tres gente que te conozcan, coño, ponme a mí, ponme a mí, ponlo a él, pon a tu mamá, el problema es que el sistema no entra, si uno pone tres personas, pero yo te he preguntado lo que tú vas a poner, pon Periquito Pérez, Juan Pérez, Juan Pérez, que le has hecho, o tú vienes a inventar, el problema es que si vienes a inventar, aquí no se puede inventar, ya viniste, que tú eres álvaro, y viniste Luis, pon el claro nombre Luis, no se puede, tú eres álvaro, Luis, Luis, que venga Luis, ahora imagínate tú, el extraterrestre, diga, soy el extraterrestre, el extraterrestre no puede decir que seas una persona, no, atiéndeme para que tú digas, porque sí, porque, no, que no es lo que tú dices, no, si es lo que yo digo, yo no te he dicho a ti nada, lo que tú tienes que ser tú, aquí viene gente con licencia falsa, y viene gente inventando, y yo tengo que estar preparado contra todos los inventos, y lo bueno, y te voy a decir algo, venezolano, vino la policía con el mismo nombre, con una pila de gente iguales, porque no hay forma de saber los pasaportes falsos, ni la licencia falsa, porque ya vienen con todo eso, ellos no saben, que aquí todo está inventado, están atrás de ellos, ya los cogieron, ya los cogieron, y me rentaron aquí una pila de carros míos, porque ellos se creen que aquí, mira, detentivos, mira, 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 que te dice aquí, este auto está a tu nombre, están vigilando gente, mira, vigilando gente, a ver si eso, mira, mira, es la policía, compadre, inventando, porque andan con eso, con todo falso, entonces yo no puedo estar, es extraterrestre, pero me hace falta que el extraterrestre, sea extraterrestre, para yo decir, el extraterrestre, espere, con el que me rentó el carro, yo lo que tengo que cuidarme, es que un extraterrestre, que sea invisible, entonces caigo preso yo, escúchame, pero no me vas a decir, a mí lo que me hace falta es, a mí que me rentó el carro, fuiste tú, o quien se está llevando el carro, es tú, no Luis, el invisible, atiéndeme a mí, atiéndeme a mí, no me bajas de eso, yo lo único que quiero saber, que tú eres tú, es lo único que me interesa, yo no puedo decir, que rento yo, y una foto de un flaquito, déjame ponerlo, no, tú eres tú, no eres el flaquito, ¿me entiendes? no eres tú, yo lo que quiero es que tú, pero los cubanos, son los dueños de mañana, no me refiero a eso, me refiero al invento, entonces, el extraterrestre, parece que tú te lo comiste, en el 12 y el extraterrestre, yo quiero decir, cuando la policía me pregunta, ¿a quién tú la rentaste el carro? Mira, el extraterrestre es este, ahora, él es Álvaro, y cuando me pregunten a mí, que le diga, no es Luis, pero aquí se me va a decir, ven acá, ¿cómo Álvaro va a venir? y le pongo el nombre Luis, no, no, Álvaro es Álvaro, y Luis es Luis, a mí me hace falta, que el que te lleve el carro, sea el que ve, el que tenga el nombre ahí, el que tenga el nombre ahí, y todos sus papeles, y acá donde tú eres la policía, de Miami, que la policía, no, lo que sea, no, lo que sea, a mí lo que me hace falta es, a quién señalar, oye, ¿quién fue? él, ¿quién fue? él, ¿quién fue? él, no que quede en mí, porque si viene el tipo y dice, no, yo no sé quién es, me dijo, se llamaba Álvaro, pero, pero aquí dice Luis, yo no puedo, no me inventen, ACN, no me inventen, escúchame, ¿tú sabes lo que significa contradicción? la con relación a las palabras, si yo me paraba y decía aquí, mira, no me importa, si, no me importa, ¿dónde está el que no me importa? a ver, dime, ¿quién me importó? tú eres extraterrestre, ven, extraterrestre, siéntate, llévate el carro, pero yo no puedo decir extraterrestre, tú conoces algo de lo que está ahí, el que se siente ahí, y que me diga, extraterrestre, no, espérate, yo soy extraterrestre, pero el que te va a comprar, está en el planeta Marte, no, el que yo le vendo, es el que viene aquí, no, no, ahora mismo extraterrestre, pero el que está delante de mí, para yo tocarlo, para yo palparlo, este, no al invisible, porque el invisible, no existe, me voy preso de dos, yo, a este que está aquí, aquí está la cámara, a ese que está ahí, y a ese yo le di el carro, si tú asaltaste el banco, ese fue el que lo era, no, Luis, un Luis, ¿quién es Luis? ¿de dónde salió Luis? no, tú eres el házbaro, no venga con Luis, que tú lo que llamas Luis, y si te comiste a Luis, vomítalo, si te comiste a Dios, vomítalo, me van a sacar el cerebro, me van a partir el cerebro, dale, está bueno, ese es el, ese es el, ese es el punto 8, 120 mil millas, sí, 120 mil millas, después no quieren que yo me voy a viral, claro que no me voy a hacer viral, ya hay 17 horas, ¿están posteados? sí, ahí dice la suerte, ese se va a hacer, muy bien, decime, ese carro se va, y 3.8, y el techo y tiene 50, y no es interesante, claro, y hace 12 horas que publicaron de eso, y 8.70, ¿qué vale ese carro? sí, a mí, y por dentro, ¿cómo está? es 3.8, es 3.8, No sé la tarea, espérate, espérate un puntito. Padre, no tienes que hacer mucha tarea. No sé qué vale, plata. Cuánto vale. Mira el libro que tiene aquí. Por ahí, o un poquito más. Para mí va un poquito más. Man, yo sé de carro, yo compro. En lo que tú miras, ya me lo compraron. Eso es lo que le pasa a la gente. ¿Ya lo compraste? Ya lo compré, el carro es mío. Yo no me tiembla la mano. Eso es lo que yo quiero que tú aprendas. Que no te tiembla la mano. El resto, hombre. No me interesa. No me interesa. Tú dices, yo lo pensé para comprar un carro. Yo no pienso. Pero si yo tuviese un resto, yo te digo. Dale. Fíjate que se quedó ahora. Dame los 200 pesos, dale. Te lo voy a pasar para ti. No puedo. Yo sé que tú no puedes. No pasa nada. No pasa nada. Un carro con pocas mías. Muchachos, ¿no? 2015, veo. El Genesis. Estaba molando. Ahora, el mismo socio que es joven. ¿El se va a montar en un Toyota? No se va a montar aquí. ¿Y esa nave? Se va a montar aquí. Mira cómo está ese carro. Enfrento, ¿qué tiene la bestia esa? Este es un avión. Este es un avión. Ufff. Ya compré un Genesis 2012. Estaba del igual. 2, 3, 9. 3, 0, 6, 9. 3, 0, 6, 9. 3, 0, 6, 9. 3, 0, 6, 9. La juguita es nueva. No, no pasa nada. Luego me dice el problema. Lo primero que me interesa es que tenga todo esto. Todo limpio. Bueno, me gusta hacer mucho. Yo cuando veo mucha gente interesante. De media a media. Claro. A mí no me preocupa. Porque si hay cincuenta y pico. Es porque. Es porque ya hicieron la tarea. Probé cuarenta turnos. Buena luz, aceite. Debe ser cuarenta horas, minutos. También tuve que grabar motor con la auto encendido. Todo el tiempo no tiene. No retiene la recarga. Es el alternador. Es el alternador. Es el alternador. Ya. Por eso dice que lo tuvo cuarenta turnos. Cuarenta minutos lo vuelvo a ver. Pero no tiene la carga. Es el alternador. Pero eso es un avión. Es un avión. Eso es un avión. Eso es un avión. ¿Qué vale ese carro? Búscalo. ¿Qué vale ese carro? Tiene que valer. ¿Qué vale? ¿Qué vale? 8 y 10 lucas fácil de ese carro. No, no. 10 lucas tiene que valer. No, no, no. 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 Cuarto más bonito. Fuiste a Las 60 allá. Sí. Ve a Las 60 y Las 22 que está cerquita de aquí. Ahí yo tengo como 28 o 30 carro más. Y ahí lo puedes cambiar por uno de esos si quieres. Vaya. Ya andas en un carro, no andas a pie. Y después lo cambias y ese dinero te cuenta. Pero ya andas caminando ahí. Aquello es lo que los títulos llegan El miércoles Por eso es que Por eso es que no No los enseño ¿Y un día que era? A mí lo leí Genesis Deja el teléfono un momentito Y nosotros te llamamos Dale, ahora que voy a salir para afuera Porque ella es la que está Muy trancada ¿Qué pasa si estáis? No me han estado lejos Están diciendo 8 5, 6, 2 3, 2, 3, 2 Sí Pero ese no es igual que ese Mira Te voy a enseñar de carro Ese es blanco El carro más vendido que hay Blanco y rojo Sí, claro Es de piel Casi todo viene de piel Techo de vidrio completo Ese carro tiene techo de vidrio completo Y es cuando tú vas a poner la información De la tallera Ese no Y eso es review Ese carro es review Y es cash Ahora mismo 8 Yo voy a pedir 10 por el mismo O 12 Financiado Te lo ganan al momento En 2, 2, 2, 1 O aquí este No, no, no Voy a pedir 3 3, 3 Ese va a pedir 3 Claro que te lo ganan Entonces ¿Qué me van a Yo voy a vender más en medio Con 3 a 1 en 10 con este O este en 8 Yo voy a vender en 10 Todo el mundo tiene que Echar los 3 Esa es la idea Claro Echar los 3 Echar los 3 Ya, esa es la idea La idea es que el carro Tiene que entrar por los ojos Y que esté en un lugar para que Y ese entra por los ojos Y es un sueño Entonces la gente Que reúne un dinero Y compra sueño El corona no se vende ¿Qué corona no es sueño? No es un sueño El corona es un burro De trabajo No se arroja Eso Tú lo puedes meter Aquí ya No es un sueño Tú no estás viendo un sueño No, no, no Es el carro que El carro de los pobres Que dale pata No, no De los pobres No, es el sentido El sentido de De la gente práctica De las prácticas De esto Pero no es el carro Es el carro Claro Y Uber y todo eso Va a pelear Va a ser Uber Va a ser Uber Eso va a pelear Va a partirlo El Toyota va a partirlo a la mitad Para no depender de un mecánico No, no, no No va a depender de nadie Para nada La mecánica de todas esas Se las hace cualquiera que no sepa O sea Dale Que es lo que hay que quitarle un alternador Cualquiera le quita el tornillo Y pongo un alternador Ahora cambia solo a un A unir Se llama Encargar un latch Para No hay allá Ya busqué En ninguna puerta ¿Qué es lo de eso dentro de la puerta? De Venecia Que no hay Ya hay partes de atrás Y el chapitero no está Ah, no está Pero sí hay Yo entré a la chapitería Pero no sé más Yo tengo mil puertas Así puestas Así una al lado del otro Dile que me den chance Dile entre semana ¿Qué te va? Que le den chance Entre semana El lunes El lunes El lunes El lunes Porque allá Ahí tiene que haber puertas Lo que el chapitero no está Tiene que haber puertas Porque yo las tengo Es que cuando chocan Están ahí Lo que hay que buscar Y ahí Y los millonarios no vienen Pero son millonarios ¿Entienden? Yo entré por la cocina de Carly Los millonarios no han venido Y aquí no hay nadie tampoco De los que pintan aquí Le pregunté Pero tú sabes Porque no tienen Me dijo Pero yo me metí En una chiquitería ¿Ya le enseñé? Ah, mira Ahí está Junier Junier me ha ayudado a la hora ¿Ya le enseñé? ¿Ya le enseñé? ¿Ya le enseñé? Yo Yo no había visto Junier A abajo de la tarde Ellos Están muy bien La gente chapa allá No, pero también fui a buscarle Dentro y eso Y coordinamos los dos Yo creo Para que nos quieran Ahí Junier mira a ver Una puerta compadre Para el socio Aunque sea chocada Lo que necesita es el loco Que es un chafista Eso Que por favor El chafista me lo busque Ahí tiene que haber Donde se mete la llave El chico Mira Este es el loco Ahí hay No, no Ahí hay Yo sé que hay Y nada más tú señalas Yo lo mando a quitarlo No, él lo quita ¿Qué sabe? Que me ha pagado conmigo Yo no sé cuánto de ahí Ya Ya loco Falta allá ¿Viste qué rabio hay? Nada falta allá Yo creo que no puedo estar En tantas cosas Me ha perdido un motivo Ya Ya no se ve nada No Está bueno Es el NCS Sí Creo que te dice Cuando tú ves mucha gente Interesar en el carro Porque el carro El carro está bueno La gente no va a interesarse Por lo que no sirve Ya la gente hace la tarea Por ti Ojalá tú que estás interesado Dice Eso buscarlo Lo tiraron hasta por él O le hicieron a nadie Y cuando esto Está pegadito a esto También Que era lo que pasó Claro Si yo hay un interés Yo no tiro Ya le tiro completo Ya ¿Para qué le tiras de eso? Si ya yo Tienes tirado eso Por 400 pesos más O 500 pesos más Ya Se fue Claro Te lo vamos a ver Lo que tú ya Te queda con él La mano Ya Espérame Ya Ya Te voy a buscar 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 Y encontró Un carro limpio Cuesta trabajo Aquí tiene el Black Bull Carro que no tenga que hacer nada ¿Me entiendes? Este carro también está guante No importa el laboral A mí lo que no me gusta es Ponerme en mecánicas Esa España Esa Tú sabes Porque me Me enredo Porque no tengo mecánicos Aquí Por eso es que yo Yo veo los corrolitas Porque ellos los manejan ¿Entiendes? Cuando acá no No tienes que usar los corrolas No morir No hay dos días 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 Eso es lo mejor A ver si yo A ver Esa Vamos con su dril No hay dos días No hay dos días Yo te voy a buscar Después de un segundo No tengo espacio Ahí yo lo ofrecí, ¿no? No, necesito la cuenta. Ah, lo ofrecí. Me lo van a dar. No, no me lo van a dar. Me requieren ese dinero, pero es al pegado. Pero es un dinero seguro. Dos mil dólares nada más, pero fijo. ¿Entiendes? Seguro. Lo que pasa, lo otro es coronar un poquito más de mil dólares para pagar un carro y ya es coronado. Y el Cooper S 2009 S que tiene, el de al lado. Mira, esto es un sueño. Este es un sueñito para la gente, pero es un mojón. La gente se la rompe, pero para financiarlo no puedo. Bueno, el dealer que no tenga un taller propio, que para que la acercas no puede que la acercas. Tienes que tener un taller propio. Si no, tiene que ir para los mecánicos después. El mecánico te va a dar con el cinto. Porque si tienes tu taller, tú le pones el precio a los mecánicos. Mira, prende este carro y nadie te va a joder. Que desellí. Que desellí. Que desellí, de al lado. El bomb de la madre que falta. Viene un grito de un poco. Felipe no tiene las condiciones de aquel negrón Están locos chingos Aunque no está malo tampoco No es en el tabú en el huey Está mejor Está mejor este huey Lo que no tiene vista Aquel tiene más vista por el color Está levantado de la goma que tiene El color lo que tenemos es manual mecánico ¿Qué precio damos ese negrito? Este es el 13,13 Sí, pero es ¿Cuánto podemos dar? 8,5 8,5 No, yo me hizo un hueco Y ya El hueco no va a acercar Ay Dios mío Cállame acá Y tú no puedes venir a trabajar tres horas Tú no puedes salir con el niño aquí Y el niño tenerlo aquí todo el mundo Cuál un rato Cuál un rato Yo lo quiero ver ¿Eh? Tú lo puedes traer para aquí Y le pones aquí una culita ¿Cómo vas a dar la taza? ¿Qué? Yo traje a mi hija Yo quiero hacerle Yo quiero hacerle una oficina Para ella sola Para el niño Claro, ven Haz un carricoche Y lo trae para acá A los 15 Y a la hora A los 20, 15, 20 días Y una hora o dos horas No sé Para ponerme al día Después te vas Así que tú puedes venir caminando un momentico Yo lo que puedo hacer es eso Para empezar Para no Un mes así Vení todo el sol Y un par de horas Lo que puedo hacer Es venir en las mañanas Y ya cuando tuve mi beca Le vuelvo Eso es lo que puedo hacer Eso Y entonces Ya en la mañana No hay Michael Bueno en el rastro Yo voy al rastro Y luego consigo Ya Ya voy al rastro Y si no hay Porque las votaron Inventaron Hay de atrás Hay de Canry Inventaron Inventaron El único corona Que había Estaba en las puertas salidas No había El rojo Hay un corona gris aquí Chocado Por una banda Quítaselo Que te voy a comprar Las puertas obligadas Ya me entendiste Tú El green Por frente Lo del primo Que tiene Toda la banda Chocada ¿A ese qué? ¿A ese mismo? Quítaselo a ese No, menos ya de un mes Sí, pero Mira, a un mes Hace un mes Falta Esta parida La muchacha Viste como yo Reservo sin salir Esta parida Es tu primer ¿Es mi o tu nieta? ¿Macho? ¿Macho? Oh, ya tú sabes No hay necesidad Por España ¿Eh? ¿Tienes por allá? Eh, más o menos Ah, entonces ya tú Eras un tema No, pero no así Pero pegado a mí Pegado a mí Lo único El primero Es este Este es el que te va a Inetear tú Este es el que va a Hacer aquí Este es el que te va a Hacer aquí ¿Quieres poner mi nombre? Ay, chico Por los huesos Por los huesos Se va a poner Ese es el que va a Hacer el dueño De esto No quieren poner ningún Nombre ¿Eh? Conte fuerte Que no le quieren poner Nombre ¿Y cómo lo va a poner? Ya, no, es que Llamo al corte Lo que sea Vamos a misael Sí Sí, en inglés En inglés Mike Mike o misael Pero es lo mismo Es lo mismo Mira Toma lo comí Mira, aquí está Mira En físico No sé Lo vómito Así Lo vómito Lo usado Este quiere ver Este quiere presentar Ayer me atendió Una mujer Que está demasiado buena ¿Cuál será? Escúchame ¿Cuál será? Vuelta por la cama Escúchame Tu hermano Ridward Él dice Bueno, que yo te he comido Aquí está en físico No es marciano Mira, aquí está en físico No, no, no Lo vomitó Ya lo vomitaste Ah, hombre Sí, porque Él quiere sacar el carro Pero a nombre de alguien Que no se vea Sí, pero Él tiene que venir Ya, él se lo va a llevar Tú ya has hecho una videollamada Llamándote a mí las cosas Él está ahí Ya, ya 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 Viste que es fácil Ya Uh Pero solamente Hay que conocerte ¿Eh? Hay que conocerte Gabri Miren El problema es que yo no puedo Confiar Yo tengo que cuidarme Mira, te pregunto Te pregunto Él anda hasta con el teléfono Él No 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 Vamos a encontrarles El que mandaste Eso no era para el cliente Yo tengo que cuidarme Yo tengo que cuidarme Yo tengo que cuidarme Y a un poco me diéndome el problema No hay cabeza Y lo más bonito Aquí te dicen Esto no fue él No Él no El dueño No No Que es él El dueño Quien es Pon las manos atrás Te fuiste por los pies Pero tranquila Y pregunto A las 15 días que te preguntan Cuando te metí por adentro ¿Cómo eres? Entonces yo te voy a decir No, se lo comió Se lo comió Y lo soldó Se lo comió Porque él dice Él dice Él dice No, que sea un extraterrestre Tú le veas a las redes sociales Y ya Pero él no entiende Que el extraterrestre Tiene que poner salán que mí Él quiere venir a sacarle un carro Pero hay un tipo que no está Si yo tengo a ti Entonces yo le digo Te lo comiste ¿Te lo comiste? ¿Te comiste el tipo? Tienes que traer bonete Si yo tengo a ti No me importa el padre ¿Cómo tú entiendes? Entonces después no quieren Que no me vayan a virar Si yo te entiendo a ti Te va a hacer navidad No me importa a ti No me importa el pasado Ya No me importa nada Ahora te digo Él conoce Él lo conoce Pero ahora Yo no sé quién es él No importa quién es Y ahora que le va a hacer Una pregunta Nadie Ahí se va ahí Me cuide Ahí nadie Es él Es un extraterrestre ¿Tú lo conoces? No Ni sé quién es No Dijo un nombre Reguardo Reguardo O sea Cuando te saludó Ya Ya Pero yo A lo mejor el palco ¿Quiere comprar una tapita? No, no, no Ponlo ahí No ¿Te le veas a la cámara? Lo que pasa es que la parte de la jubina Tiene que tener su protección Después no quieren que nada vayan No, no, no Están dando a hacerme vital Hace de No, no, no A veces digo El contenido es diario Yo hago contenido Porque esto es una locura Es un show El show de Michael El show de Michael Esto es un reality aquí Y se vende Michael ¿Qué es? Hace bien Muchachos Un show ¿Están seguro de que todo el mundo Están en el aire Están mirados de la risa? No, no Mañana cuando dejo picoteto No, para todo el mundo que está ahí Porque eso mañana Pues yo estoy haciéndolo de hoy Porque no me dio tiempo Ayer salí Y no me doy Ya vaya Nos fuimos tarde aquí Nos fuimos a unas 7 y pico Y de ahí te fuiste para la fiesta Sí 24 Voy por el 24 El video 24 No lo saco de mí Esto es lo que ya veo de madrugada ¿Eh? ¿Me acuerdas tú te acuestas Mike Que ahora sí No, me levanto Me levanto A las Otra mía Ya me derruero Y ahí me pongo a hacer esto Igual que yo a las 5 estoy tirado de la cama ¿Qué? Marco Ya vio ese carro Ese carro Las puertas que tiene que cambiar Las son las izquierdas Lo que necesitamos son las derechas Con las derechas Están impecables Quítale la de la derecha Y listo Ya 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 Es porque Es buena Por eso que te pregunto Después voy a decir Para qué le quitaste Y fue mucho trabajo Y después para virar para atrás Eso Mojón de nuevo Es lo que era Yo me quité eso Por eso que te digo Yo no sé nada Hacerle yo Hay un carro chocado Ahí un pie Hay uno chocado Ah ya Yo en la 60 estaba hacer Ya para el lunes Allá tengo dos carros chocados Hecho popo Allá Yo se lo quito el lunes Ya dice Lo dice No Trabaja con él Con el teléfono Oíste Yo tengo dos carros Hecho popo Ahí arriba En la 60 Yo el lunes voy Si entras a la derecha Atrás del muro Hay dos hechos popo Allá Allá al final Allá al final No sé cuál es No Al lado Al lado Sí La tengo Sería por eso Que no tengo el correo No 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 Viste Como hay que tener la cabeza Entonces Te dije El que está chocado Por aquí El que está Pero siempre te voy a buscar Voy a buscar Las soluciones Y esto lo vas a hacer Para abajo O para arriba Yo creo que para abajo Para abajo Ahí Si Si Pero no viste Que estoy sacando Ahora Lo que me hace falta Es hacer la ponchera Móvil Para sacar a Jorge Ahí Y hacer lo de la ponchera Móvil No sé si comprar un bar ¿Querés un bar? O hacer el La camioneta que llamo ¿Eh? Paremos la camioneta Que es el Lumi Para ir a la camioneta Para ir para esto La camioneta Tiene que ser un bar Cerrado Para la ponchera Yo no la he visto ¿Tiene forma ahí? Este si es Una camionera Pero es atrás Pero tiene Tiene los dos Estos parados Por un lado Con las cosas Con el compresor Sí Tiene Vamos a ver O cuando tiene el techo Pero se le pone También A mí no sé si se le pone Pero son muy gajitas La camioneta Muy gajitas Para pinchar Pero si Bueno no Lo que ya la camioneta Ya adelanto con el compresor Ese mismo bar Ya adelantado Ya íbamos mal El negocio Pero para que él Lo parquee allá Y trancado No la camioneta Puede estar allá parqueada Lo que se lo roban Las cosas Claro porque está ahí Entonces hay que estar Dentro del bar Para ponerle el candado Yo lo que quiero Un lado es a donde Él trabaja Y él está ahí Llevar la camioneta Llevar la camioneta Pero bueno Te digo Qué precio tiene más o menos Tienes mil pesos El negocio Vender y te he hecho Un balzón Grandó un 3.50 Si aquel día Estaba con 8 mil pesos Oye No, no Pero ya Vamos tocarnos No, yo tengo Un fultro de su grande En lo de Aciel Que me dijo Esta semana A veces no lo saca Ya lo que es Deciso Dos veces a seguir Un fultro igual Que el de estos De aluminio Lo vengo hace años Ahí tirado Y es un fultro Y es un grado No, no, no Porque la gente Se busca un fultro La gente se busca un fultro Y yo le digo Dos fultro Estaba buenísimo Se ve ahí Ya armar ahí mismo Y llevarla Y es grande El espacio Para tenerlo parqueado Y con la planta de luz Esa Mira la planta eléctrica Ahí Después te voy a plantear Una situación Ya Planta eléctrica Compresor Y que arranque Eso de ti Y todos los días Le echa pan de litro De gasolina O dos balones Diez pesos Ya Trescientos pesos Y tiene luz Y tiene tú ahí Y por trescientos pesos Se habilita Dos plantas mecánicas Y otro local Para tú Ve allá Que él te enseña Y tiene un agente Cuidado que hay Y tiene un agente Cuidado que hay Esa es No Y él Y él Y él Y él Se puede Independizar Y el contenedor Y el contenedor Lo abrimos Y puede guardar Cosas De contenedor La forma vieja La esto Ya Ya a empezar a crear Ahí vida Así es como es Lo que hay es que hacer Este camión Es que tiene El cuñacito Se va a traer ¿Eh? Si porque está cerrado El problema Recuerda El invento Es que tiene que hacer Los arreglos Es simplemente Pararlo A ver si Si arreglado Si viene para acá Camina para allá Eso para traer Mover los dineros Eso Y lo han vendido Aquí barato Compa Es más que el pecho Yo lo he visto Lo que es que Que si yo veo humo A lo mejor Yo lo pongo Sí Pero a veces Tú enredas Y es mejor Para salir De las cosas Porque Coño Uno me dice Ahora depende De otra gente Que dice Que va Coño Que a ver Que alguien me dice Que va a hacer Algo Esto Tengo que Después Vamos a dar Una cosa Como esta Para decirte Una cosa Como esta Para que veas Esta cosa Esta Cocina Maldito 3 Es mecánico No Es automático 10 gramos Ahora es que yo voy a tener algo Dime O Sabes que es con el milo Certo Pero eso es directo Para tu casa Ya Ahora mismo Es el que vive aquí mismo Dice que es Que es ¿Llevaso? Dale Y ya tienen El contrato hecho ¿Todo? Sí Ya Entonces ¿Llevaso? ¿Usted ya da el título De eso Ya está El miércoles El miércoles El miércoles Y voy a pagar El de él Mira Ponme la parte ahí Para pagar Para que me lo pagues De un día para otro ¿Vale? En 48 Entonces Una vez que yo le pongo La placa Ya está ahí Ah bueno A partir de ese día Y después lo apuntamos Ese día En el contrato lo cambiamos Ok Para yo ir limpiándolo Lavándolo Bueno Está bien Ya está bien ¿Qué hiciste? Tú trabajas conmigo Yo trabajo contigo Vamos trabajando Ah bueno Dale Yo te voy a pasar lo mismo Dale 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 Lo que tú quieras Dale Está bien Dale 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 Ya tú lo pasas lo mismo Dale Dale No te voy a ir con Michael Yo le dije a la muchachita Michael Que tiene un mollito en el cristal adelante Cuando haya un chance De que vayan Si tienes algo De deseo Comer algo Tome algo Y si Pásalo por un McDonald's Bueno Si irá pásalo por un McDonald's Comprar un Happy Meal De eso Dale Ya te paso Super raro Dale 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 ¿Cómo te vayas? Dale Me voy a ir conmigo Y te voy a poner directo De la casa Ya si Llámala en un into ¿Dónde lo hubieran enseñado? Y cuando como se se viene mirando ¿Qué me cruzaste? Un poquito empanizado No, no hay problema ¿Estás probando? No Sí, ahí ya lo he ido ¿Te solís la vieja? Sí todos los días viene a comer aquí va a ser derecho a un pescado no, pero échale a moja lo guardas en el salo directo échale a moja ok, acuérdate de Azovia, Mike gracias, Mike gracias, miña ven, muchachos ya ven, ¿qué te falta con él? que firme todos los papeles está firmando y estoy escribiendo todas las cosas ya me enviaste el seguro está firmando ahora todos los papeles el correo de Alonso, el correo de Alonso claro, yo te digo tienen que tener la gente ya todos para allá sentarse ya, rápido un McDonald's, dale, se fue otro se fue otro, un McDonald's, dale, se fue y se fue, ¿eh? cuando viste un dealer, McDonald's la gente se llevó a casa ya se han llevado dos, siguen, tipo vale, déjame lo llevo, dale me llevo para mi casa, viene otro me lo llevo para mi casa ¿sabes que si lo llevan se va? ¿eh? si lo llevan se va si lo llevan, cuando venga a buscar el título ya no sé tú viste eso como tú vende con un McDonald's cuando es financiado ¿cómo? que vendes carros como si fuera un McDonald's cuando es financiado ¿no? un mil pesos de dos, dale, dale pues fue y sin chapa va para su casa pero le preste otro mismo dale que el mescoles cuando llegue que vienes y recoges tu chapa pero todo el secreto está en el financiamiento ¿eh? cualquiera tiene un mil pesos lo que nadie tiene igual que trabajó este mes el cheque de la edad cuando lo cogió y se fue para... ya entonces ya y luego el extraterrestre ya funciona porque yo no voy a ganar con mil pesos porque los dealers le pueden dar al carro la gente hasta sin down pero tiene que estar aprobado por el banco para que te... tiene que tener crédito tiene que... fíjate que los down es para dealers el down es como amarte los dealers son asesinos ajá si, por lo menos si, le tienes que tener un buen crédito y aparte un histórico un histórico, claro porque como le tienes un buen crédito y no que es histórico cuáles te vas a firmar ahí te vamos a dar como quieras porque... como quieras hay tantas cosas pero... pero... los dealers tienen una clampa ahora que si tú pones cuatro mil dólares yo te aprueba como sea porque eso es un fee de riesgo que tiene West Clay ese fee de riesgo lo tiene todo el mundo eso siempre funciona aunque no tenga riesgo aunque el tipo tenga crédito lo van a meter a ese fee de riesgo pero cuatro mil pero solamente ese para los novatos es el fee más caro cuatro mil para los que se los pone encima cuatro mil por arriba ah no, no o sea, no lo había dicho si, ellos te dicen dale, yo fui a comprarme un cam de eso y me costó 21 y se me montó terminé en 30 21 y medio me dieron 8500 de cosas esto, 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 esto y a ti cero millas ya, yo tengo crédito lo que tú comparte esa venegría es porque tú has deducido taxa el peso por ella no, eso no lo paga el taxi no, pero lo deduces por el peso si, no, yo no estoy hablando del carro si, esa no, esa no yo no la hago otra paso nunca yo nunca pague el taxi por eso aparte, te puedo deducir lo que dices tú pero estamos por la compañía y yo ando en la compañía es bueno, yo ando en la UCI es bueno, yo ando en la UCI es bueno, yo ando en la UCI 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 les pedí la dirección a un socio mío de la finca de él y ya, si tú tienes finca no te cobran las calzas si, es cierto por la zona yo lo vi también ajá, ya y bueno, por la zona de la UCI esa, la que está en la UCI lo único para hacer eso es búscame la dirección de la finca donde voy a estar le puse la dirección ya, me voy a ir y no me podrán costarse si no me iba a costar no, estoy editando los videos después voy a estar te la contigo, eh yo sé, tú puedes editar cuando te lo voy a enseñar ahora te lo voy a enseñar ahora te lo voy a enseñar ya, ya ahora voy a ir a la UCI ya, ahora voy a ir a la UCI a la UCI que es 1046 y está listo ah, tú usas el YouTube Studio no yo uso Opuncree permiso de mi amigo a ver si a ver si a ver si Opuncree me lo uso yo sé, yo sé de vez en cuando en este canal si, pero esto lo hace solo ya, ya, esto lo hizo solo ya ahí está editando con inteligencia artificial 32 con sus servidores semanales ¿ya viste esa? ¿tú no la había visto? no, voy a copiarla esa me la dio un venezolano eso es para no perder tiempo pero ahí lo que no sale es perfeccionado lo que sale, sale tú no viste tú no viste que el video que yo hago y no se entiende nada ¿sí? sí, claro el video que yo hago y tengo otro que hablo en inglés pero tú no haces eso o inteligencia artificial el video que me pongo a hablar y un pedacito y ahí no dijo nada el pedacito pero yo no tengo tiempo para ver video a video entonces yo lo subo todo el que dé, dé el que no dé lo dé entonces a veces pasa eso la gente se queda oye, pero no dijiste nada sí, pero si yo me pongo a dedicarme tiempo video por video video por video voy a fundir no viste que yo voy haciendo una cosa y voy haciendo otra esto yo lo hago de madrugada eso, bueno yo hago de eso de madrugada para yo venir aquí concentrarme caminar o ayer porque salí por la noche y no caminar la hora me pongo la punchizada y atendiendo a la gente qué pasó ¿cuándo se consigue en flores por ahí? en flores en 2020 en 2022 por ahí 23 ahí está donde es aquí pero mengen como si tienen los mejores carros pero hay que tener licencia si no está todo hecho no, pero no, no no hay que tener nada lo que hay que tener son 200 pesos ya no, no hay que tener ninguna licencia para comprarle un deal no hace falta todos los dealings te van a ahorrar 200 pesos yo tengo licencia de dinero que yo la tengo pero es lo mismo ahora yo yo voy a dejar de buscar 200 pesos ¿qué tú haces tú no viste el suyo que estaba aquí es lo que está mirando carros para comprar él compra aquí conmigo él se pone a buscar y yo lo ¿cómo haces? claro 200 pesos por carro pero si eso yo lo digo en tu lado no, no yo pensaba que era para más gente que también entornar los carros no ajá pero para el que quiera pero a mí que me interesa a mí lo que me interesa es uno de los 200 pesos es la parte práctica ¿qué me interesa si tú eres negociante o no? si tú quieres comprar un carro con mi licencia y me voy a buscar 200 ¿qué me interesa lo que tú vas a hacer con el carro? si tú eres negociante para todo el mundo tú quieres comprar un carro dale compran lo que tienes que pagar lo que tienes que pagar lo que tienes que pagar exacto lo que tienes que comprar son los que están que son de título de destrucción los que compran eso ¿por qué? para allá para Venezuela para exportación claro los compran a precio de la calidad la que ya no venden los venden bien no ese es el negocio no pero eso es otra cosa de los que están títulos que están en destrucción que no pueden circundar en Estados Unidos yo sé pero lo van a como pieza lo tienes que picar no normal no tienes que tener el título un año a nombre tuyo el carro no no esto es el tema de sacar un decreto nuevo esa es la forma de que están lavando la plata lavando el dinero compran carros aquí como se los llegan para allá y pagan que hacen white transfer de Europa te pagan de pinga si yo sé pagan bien pero eso tiene que ser gente allá entonces tú te compras por ejemplo tú te metes ahí en la página que se llama tucarro.com tucarro.com ajá dime si buscatelo pero para qué ahí están los carros que venden para que veamos lo que se maneja entre lo que está allá en Venezuela que está en exportación porque hay lo que sacan de aquí para que van a ganar que hay si 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 uno te busca un problema tú no sabes que los venezolanos hacen una transición aquí y me cierran el banco no yo lo sé que no yo lo sé que no yo hago mucho negocio con venezolanos y me han cerrado la cuenta lo que me han abierto parece que no sé qué hacen a mí una vez y yo tengo varias puentes de banco porque de pronto me cierran una y voy trabajando con venezco hay una cuenta en venezco en amerán que son bancos que saben qué es lo que es y no hay brinco de nada no, no, no lo mío no es que se lo que es pero son cosas que ellos no le importan a mí ellos eso no es personal es el sistema que te bloquea solo sí, pero es lo que me dijo el banco eso no es nadie que te está mirando no es el sistema pero los bancos que son americanizados que son muy gringuitos son los que te van a pagar pero tú estabas con venezco el banco tiene su cosa aquí en miami en el hallazgo de hilo ven pero ya vamos con mano de aquí que lo haga entonces yo creo no, no es que el banco se mueve ese banco que está aquí en el hallazgo que está aquí se mueve en todo ese banco internacional se mueve por todas partes del mundo y yo porque tiene un buen billete para tener una cuenta de negocios ahí con él porque saben que es lo que es si, pero es una charla así es que cada uno tiene su historia cada uno sabe que traían en los carros ¿por qué me dices? puesto en pero con la registración siempre sí a ver sí le queda 22 eso esto esto el M.M.M.M.L. este de aquí es los últimos los últimos carros que se vendieron con ese más o menos con ese dado 5 18 9 22 ¿Y qué te costó? 33 33 19 560 560 ¿Está bien? ¿Está bien? Es lo importante es eso. ¿Pero viste que...? Mira, ¿como no va a ser? Pero el... Este es una de las... ¿Qué, por favor? esta 19 5 l de mar l m no quiere decir que la quieren 19 5 puede querer un poquito más que las últimas que se vendieron con estas características se vendieron a ese precio esto le da a diles para que tenga una idea de lo que puede pagar voy a estar en mi 200 yo hablo para ti a ver si no pero para comprar ya y me cuentas de nuevo y me va a salir ya los que quieren para allá 18.750 y así y así y 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 no igual no, no igual no, no igual $25 no, pero el dinero es financiado no está mi caro ¿y qué pasó la auto? pero el dinero es financiado ¿A tuya el límite? no, no le dije ¿qué quieres ver? ¿a qué quieres ver? oye eso, está bien extraño da igual ¿está bien? esta es la que yo tengo, ¿ah? ¿está? estos son rines pequeños, son rines 20 Sí, pero mira, aquí le quedé la misma a ese, ¿no? Sí, pero tú a dos, tres y pico, ese tiene que poner interés también. Sí, pero tú nunca sabes que tú... ¡Claro! Es mejor así, yo sé. ¿Y tú sé cuando lo veas por ahí un...? Ya. Ya, yo sé. Así como soy yo. Pagar un mes de poco y la java a la parte de abajo. Él fue la java a la parte de abajo. Es mejor financiera. Y que las cosas caminen solas. ¿Lunca está metido, perroño, un pestao? ¿Ojalá que consigas la vaina? El lunes. Vengo el lunes. ¿Lunca está metido, perroño, un pestao? ¿Ojalá que consigas la vaina? El lunes. Vengo el lunes. ¿Crees que cada pasaría tortura algo? Sí. Soy diabético, es dulce. ¿Esto está salado? ¿Qué es lo compadre? Es un sal. ¡Ey! 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 Un diabético le va a ofrecer de azúcar. Vamos a matar. Vamos a matar. Vamos a matar. A ver si ya no deja tolerencia aquí. A ver si deja todos los miles esos aquí. Sí. No, pero no estás malo, loco. Esta mañana su cama amaneció el 3.20. Yo hay que... Meterme... Ahora había... Ahora había un sos ahí, fraquito. Te dice que es pesado. ¿Tú no fuiste diabético? ¿Ah? No. Michael. ¿Tú da diabético también o no? ¿No? ¿Eh? ¿O nunca fuiste? El salvaje. El salvaje. Pero parece... Coño, vi el mensaje ahora mismo, compadre. Mira a ver si puedo venir rápido. No sé si tú estás lejos o no. Pero... Yo me voy a las 4 con algo. Si no, mañana. No sé. O el lunes. Ya termino. Ahora le voy a pagar todos juntos. Lo pago. Vamos. No se puede. funding molto. No se puede. Arriba. Ad deme muy grande, déjôn. Sigo bien. Con la misma red deион, Don 911 parfaiti numbered similarly. Unidio de bondi. No. Para no ver. Para no ver. Yo no te choquen porque... Deberión que sea una sola vez... El pa... No. ¿Lo ho? Ahora, si no puede pagar las melas, ya se lo paga bien si nunca se lo paga. Ya, se paga las melas. Semanal es mejor. No lo ve, no lo ve. Claro, cuando te ven de sanar las cosas. El seguro, la renta, el mercado. ¿Todos son los videos que picaste? Son los que he llevado aquí. Ahora lo voy a picar aquí. No sé si se hace en mi casa o solo aquí. Pero lo voy a hacer aquí ya para el carajo, para que me vean. ¿Usted deja hacerlo aquí? Sí me deja, pero sale de otra manera. En mi casa sube el barrio. Aquí tengo que hacer una pregunta. Responder aquí. Me enredo. Como que sale en otro lado. Me voy a limpiar una planta. Bueno, adelante. Porque esta es mi aplicación, yo la tengo en mi casa. Ya en mi casa están todos subidos. Ya en la otra computadora. Ahí aprieto aquí y me sube. Voy bajando y me va subiendo. Ya lo tengo como automático. Yo lo que no sé hacer. A mi me enseñan este. Me dice Alexio. Como lo hago diario. Ya lo hago diario. Ya, claro. Vamos automático. ¿Y aquí dónde? Te lo me salen en los videos. Un millón. No es mentira que salen hasta en el baño. ¿Eh? En el baño sale. Oiga. Lo oí? Sí. Lo oí esto. Lo oí esto. Espera. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Entonces fui desde aquí. Desde aquí. Ah no. Desde aquí diez cuatro. Mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ah, pero yo no he repetido aquí. Este es el otro repetido. ¿Cuál es tu dirección? Yo lo sé por el tiempo. ¿Cuál es tu dirección? Derecho. Son cuatro. ¿La dirección? Sí, ¿dónde vas a decir eso? ¿Se lo divide? Este es el que más me interesa. Este que es mi influencia. ¿Qué es? ¿Quien es tu influencia? Este es la sangre. Es el de tomar la sangre. No, bro. ¿Es tu ahí? El tiene un carro que no me está haciendo, pero me pegó. Pensé que estaba aquí ahora, ¿no? No, no, no. Yo no necesito nada. Es el que es Alexander. Es el persona ahora. Es un policapada. Él trabaja con... Walter Blanco. Con este en la... Que tiene en foca con Adrián. Él trabaja en el programa. Adrián. ¿Cuál es el foca? Tres, tres, seis, dos, cinco. Se le dieron a muerte y compró un granito. ¿Qué es el chavo? Se ha hecho para que uno de los pocos. Pero ¿cuál es otro? ¿Qué pasó? ¿Qué haría que hacer? Ya, ya no se ha entendido. Eh, depende por qué. Pero ahora yo lo que hago es. ¿El novio tiene la plata en su casa? ¿Ella la puede traer? O le da la información nada más. Ajá. Le da la información de la suave. Le da la información de la suave. Ahora lo que hago es su video. Él tiene bastante seguidores. A lo mejor te lo mando. A quien mismo lo comparta. Un pato. En colaboración. Vamos a ver. Claro, porque los seguidores de... No, 120 no. No, no. Está bien. Está bien. O sea, si te lo que le está colgando de ahí. Los paises. Yo aquí te lo que estoy haciendo con placa de ella. ¿Qué? No te acuerdo con placa de ella. Pero en caso de que tenga problemas, tienes que sacar placa de la nube. No. Tú sabes, pero no me voy a comprometer contigo mañana. Mañana es domingo. No voy a hacer que se me presente algo en el bote. No. 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 con 7 días con 7 días pero así es como es 7 días y yo lo arranco a las 9 yo lo arranco a las 5 la mañana pero así es como es así es como es así se nos toca la gente se cree que busque eso por eso que funciona si no es así no funciona si no es así no funciona vamos a buscar aquí a ver si me va con y la vía hoy un hombre honda vamos a buscarlo porque los honda es como un carro banano se vende si se vende de 12 a 15 a 6 mil pesos si se vende y hombre del río primo primero voy a poner del 12 a 15 no, del 12 para alta del 12 para alta el segundo sigue es que es el sigue es algo pero que más la gente busca el fin el fin el fin el fin el fin por la media tiene no la media tiene que ser la media tiene que ser lo veo debe de ser Ahora ve que lo pusiste, ¿por qué se te pregunté? Por no, por tenerla en aquello de Corolla. Porque ahora sí tengo que irme para más abrirte. A ver, ¿por qué tengo que abrirme? Porque bueno, no sé por qué, pero yo sé. Tengo que abrirme porque tengo financier yo mismo. Entonces tengo que abrirme y que sea un buen revuelto. Entonces, ahora tengo que abrirme a un campo más pequeño. Y hacer esto que estoy haciendo, tirarle. Así, tirarle hasta aquí. Hasta aquí. Lo dije. Aquí, en 2016. La placa, ¿eh? Decirle a la gente 500 pesos para menos. Es que no vale la pena. H5-1. Ajá. El móvil. Y la, esa, la, esa, si no tiene, la puedo comer más. Ahora viene aquí un, como mejor, un tipo más chero. La actividad es muy pequeña. Si no lo tiene, entonces un trabajo de ayuda de la altura y ya subió al día. Ok. Y para ponerle otro. Sí. ¿Cuánto van a ver ese carro de inmediato? No, eso no voy. Aquí, aquí no es así, no? Sí, es así, sí. Yo quiero hacerlo así. Yo lo cambio aquí en la inmediata. Y sale. Pero ahí no te van a irme a tomar nada. Ah! Puede ser. Hay que mirar, amigo. ese teotica 1300 chocado ahí arriba no viste el primero ahí arriba 1300 querían no veo que no hay nada eso no es este no dice no hay nada no es este que dice es un bin un bin fue lo que yo puse este si no hay nada esto no este tampoco este si este 4 3 meses entonces sabes que los pagos automáticos van a ser la gente que le mandaste a él 1.12 si pero la grúa y la cuota de la mensualidad el problema de esa página es que la grúa no te dice Juan puede hacer si te voy a decir ¿está bonito? ya me estaba diciendo que que los pagos los pagos semanales de financiamiento de Soprana son todas las semanas y la cuota de de la letra del carro son todos los días de la presidencia de cada mes ¿ok? ¿cuánto quieres practicar? ok gracias linda no gracias a usted al momento caballeros a ver mi que hace Apple que hace Apple que tendrá que ver Apple con ese tú más o menos con un Apple con la vida no 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 cero ganancias porque no me meto esto es un amigo que le estaba poniendo buen porque tenía caro y estamos tan botados para Florida City y él no está viviendo este esto no está bien posible entonces con él se quiere mudar entonces está como solo aquí en este mundo ¿sá coño? entonces yo estoy apoyando por eso y él no está ayudándolo es porque coño porque tiene que mudarse hoy porque no está viviendo la gente le está diciendo paga la renta o sea vamos a pagar a mitad de bolsa como es todo pero ya sabe imposible no puede usar o sea entonces tiene que apagar el aire no joder chico entonces la gente se aprovecha a veces la gente que llega recientemente llegada pues tú sabes como llegan así como perdidos como no quieren estar ahorita o sea saque su transportación muevanse como usted quiera y aquí a pie la vida aquí hice un carro de duro no es lo que comparo lo que estábamos ahorita yo no es que estamos trabajando en una conductora de aquí ahora viene una y por qué no y por qué no te hace como un van mejor un van para qué si es lo que hace un van de un aire unicionado y mete su cama y mete su sosa si yo un soso de una conductora ahí una casa móvil un van te bañas en un gimnasio ya una casa móvil y claro en el gimnasio y paga la membresía 27 pesos y ya te pagas todos los días 10 pesos vamos presiden en el gimnasio 10 pesos parece que como estaba hablando carlos aquí ese tipo sabe el trabajo a los pies de aquí para florida city imagínate tú cojones que está el candela con sus pelotas ya se va a estar aquí entonces como él ahorita está esperando el permiso está trabajando con nosotros ahí está hay un business que se puede hacer en un terreno o en algo y venderle a la gente los mismos vales a protejarlo con cama con todo hay casas aquí que te cobran 30 dólares a la noche o 20 pesos a la noche 30 dólares hay unos elbis que están título de destrucción que no pueden ver por ningún lado lo que están en traje de alía pues lo colocan fijo y lo rentan como un déficit pero si ya casi ya eso lo que van a meter ahí es una zona de traje lo que van a meter ahí casi y no te van a permitir porque ahí no te van a aliviriente ahí hay para ver agua para ver esto no pero si tú puedes eso unos guan espérate espérate hacia como va a ir y tienes un terreno donde pones corriente para que la gente llegue y si conectes los aires acondicionados o como hacen los tres estores que meten una manguera con aire grande para dentro el carro para dentro el bar para que no vayan con las tomas entonces tú te vas a trabajar por la mañana vienen alza tu toma y ya tienes aire por la noche espérate y pones un baño no puedes hacer un baño es que un baño un traje un otro eso con el baño puesto como un parestop ajá de los camioneros así de un camionero pero en el carro entonces que la gente parquee uno al lado del otro y duermen ahí y ya y van al baño ahí se bañan así y ahí así dos pesos de escena así pero de carro de confort tránsito carros pequeños y la gente va a trabajar en el sueldo son unos caballosas con tránsito son las extendidas tienen más tormalas que carajo pero más pequeñas para que tú sabes no hacer uno hacer uno hacer un modelo donde la cama mira tanto y después hacerlas en serie ya mandarte a serie y va funcionando así con una con dos y ves que va bien ya con un televisor que va allá que lo pones aquí haces un diseño donde la cama suba que te quepa más espacio cosas así eso no es en serie yo lo veo yo lo veo en internet si pero coger un modelo de carro que sea económico ahí te meten unos carros yo no voy a hacer nada de eso tú compras un carro en una subasta de que mida tanto eso tienes que hacerlo tú es de la idea ahora tú ejecuta la teoría eso está compras un carro un barcito de 3 o 4 mil dólares que te saquen esas cosas así y haces un beso y recuerda que tienes que trabajar con cosas que valen dinero cuando tú ah mira había un bar ahí en 2 o 3 mil pesos con todo de madera un trabajo hecho y tú me lo enseñaste de madera ajá ese trabajo vale el dinero ese trabajo esa pincha la hizo alguien para él para él entonces tú tienes que cogerle esas cosas esa pincha la hizo alguien esa pincha vale el dinero hacerlo entonces ya ese va entonces ya tú dices ya tengo uno ya tengo dos es poco a poco es como el negocio de los camiones tú no puedes estar llegando ahí comprar 20 no te da cogite una oye ya tienes una trabajando vas a seguir caminando tu vida cogite otra así es como deciste yo con los corollas no puedo coger el 20 corollas el martes estoy aquí ¿eh? el martes nos vemos dale dale vamos a poner el bin vamos a poner el bin vamos a poner el bin de la guagua me para hacer eso para probar a ver qué pasa a ver cuánto cotiza yo quiero abrir la compañía tú dices que con 75 pesos no tengo que pagar 250 en eso para abrirme la compañía paga los 150 claro yo te dije que lo iba a pagar me dijiste no con 75 yo creo que quiero pagar que me lo den todo hecho ya masticado díselo y paga solo la hueja que tú conoces que el dinero se va a quedar es que es un lugar que se dediquen a ser compañía que te saquen con tu logo con todo sale tu logo a tu gusto tu logo todo tu logo si te pones un logo ahí es carajo de inteligente y te apaginan a hui igual quiero una apaginan a hui te sale gratis pero me la quiero abrir si ya tengo el nombre también ¿cómo lo voy a poner? piensa en grande se llama así piensa en grande en la compañía de bar ¿en español o en inglés? en inglés ¿cómo en inglés? yo voy a decirme el nombre aquí en inglés no me gustó me gustó el nombre en inglés en inglés en inglés ¿cómo voy a poner la traducción? en inglés porque la gente una vez se cae el nombre de las compañías o yo le digo a un socio que dice Jean-Y y de Jean-Y es Jean-Y es Jean-Y es Jean-Y es ahora si yo le digo Jean-Y escríbeme como se escribe Jean-Y la gente no sabe le digo escríbeme no sabe pero piensa en grande me gusta más en español claro español en inglés claro eso mira yo tengo un nombre para una compañía mira yo tengo el nombre de la compañía esa ya yo tengo una abierta que posiblemente la coja que yo te digo siempre pero te hago otra para hacerla de la compañía que no te lo puedo decir hay un nombre bonito yo te voy a dar uno no sé si tú me dices uno no yo tengo uno más lindo que ese no puede ser no puede ser coño hay un nombre fácil que no se te olvide bueno porque tienes que que sea pegajoso que sea que sea acorde de servicio pues porque te gusta tu nombre también y tú y tú y tú y el primer otro Team Marín Team Marín el mío creo que piense en grande no no yo tengo uno yo tengo uno yo tengo uno llama y pregunta llama para eso esa la tengo yo abierta para eso pones una que se llama Melame 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 bueno tu idioma en Venezuela, no sé. Melanes? Sí, pero en España. Pero puedes poner, por ejemplo, Mike Espresso. Es la mejor de pinga. Sí. Sí. Acuérdate que el SPDY no es esta señora con la suerte de nada. Que esté blanquita, perdón. Eso es respecto a tu obra. Sí. Y tú dices que lo único es el seguro. No, no es seguro. Amigo, amigo. Ese es el peo. Ese es el peo. El seguro es caro. No, pero por eso te digo que si no hay... Entonces no existe. No existe. No está prostituido como de cualquier gato. El gato que tiene afuera ahí que está bonito es el UberLift. El que tiene afuera va a hacer UberLift. Busca a alguien que haga aquí en la cuadra. Una encuesta sencilla. Aquí mismo. Vamos a hacer UberLift en esta cuadra. Aparte de los bolitos que también hacen Uber también. ¿Qué invierte? Un carro. La licencia no es nada. El UberLift no sirve. Eso es pa, 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 pa. Para nada. Entonces, ¿por qué le esperáis, hijo de Dios? Porque le esperáis ese seguro de 50 minutos. Yo puedo hacer Uber con el Ucommerce. ¿Pero qué año es? 16. Ya perdió el Luxury. Porque el Luxury a partir de 18 para arriba. 17. No, no, 18. Ya. Yo sigo un socio tuyo que se llama... Que se parece a ti. Yo pienso que es familia tuya. Que se llama... Que le dice... Se llama respetón. Da tu respetón. Como lo dice. Como lo dice. Como dice, como dice. Da tu respetón. Como jones. Como jones. Da tu respetón. Aquí está Piquete. Carlos, ¿cómo han llegado los servillones del Mercedes? No era para el veinti y pico. Pero no han llegado. El problema más grande es que tenga gente que para comenzar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Este? Este es este. ¿Sabes que el chamanco se está haciendo viral? Porque también estás hablando de las casas. ¿Tú lo pusiste? Tú lo subiste. Escucha. Tú lo compartiste. Al final de mi en el video completo para que puedas hacer tus comentarios. Porque a la gente te pasa por aquí y hace los comentarios. Pero al final no terminan de ver el video. Esto es una respuesta a toda mi gente. A todos mis seguidores. A todos los que me siguen. Sí. Porque yo nunca voy a hacer el video. Aquí le estoy dando la respuesta. Mira. Un viaje de Miami Beach. De la cola. Y la once. Ahí están viendo para el Zoramore Caballero. Zoramore. 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 39.5. 40 millas. 43 dólares. Caballero. Te dicen un respeto. No sean alquileros. No cojan esos viajes. No cojan esos viajes. No cojan esos viajes. Yo les pido de corazón que la vida real. Mientras que ustedes sigan cogiendo esos viajes. Se los van a seguir mandando. No. Se los van a seguir mandando. No. Entonces me lo mandó un amigo mío. Ahora por mañana. Y me dijo así. Mira. Hasta dónde está llegando. Google. El problema es que esto es capitalismo. Si Google. Si Google. Alguien le hace la competencia. Que yo tengo. Un socio. Que tiene una compañía. Se llama. La compañía interna esta. Normal. Que él es un colombiano. Lo tengo puesto ahí. Hay un video de los que saque. Que está en la pizarra atrás. Paisa. Paisa. Tal si Paisa ese. Si. Pero eso es un pedo hermano. Porque el tema es en el seguro. No puede estar. Tú andas haciendo rayos personales con pasajeros. Con tu seguro personal. Permiso. Que llevan accidente. Atenten que están dando por tu país. Porque está jodido. Porque le importan. No. No. No está preso. La demanda que viene por ti. Porque la demanda. Según un accidente. De verdad. Un accidente. Y el seguro le va a decir. No. Que tal. No. No pagamos eso. Se van por ti. Está demandada por ti. Y aquí los temas. Hay otro. Hay otro que. Que lo hace. Frank Tyson. Que la gente. Él lo que. Él da el servicio. El driver. Y te lo monta. Eh. Pero él. La gente con su carro. Y con su seguro. No. Eso es un riesgo. Eso no lo puede ser. Eso es un. Jugar a mi casa. Pero llevan años en eso. El problema es que todos empiezan. Muchos años. Muchos. Muchos años. Sí. Pero el tema es que. El día que pasa el accidente. Ahí pasa el problema. Caen todos en cadena. El día que pasa el accidente. Así son los bondes que rentan en Miami. En Miami. El día que se tiene agua. Hasta el día. No. Hasta el día que se muer. Mientras tanto. Deja que se muer el día que se va a morir. Y deja que se muer el día que se va a morir. Pero ahora que hay que vivir. Cuando se hundan resuperemos. Cuando se hundan buscaré por la forma. Y será que alguien puede. Tú sabes quien puede. Jugar a esa mena. Alguien que no tenga nada que le quiten. Tanto. Los interés llenos de canela. ¿Cómo es? Los interés llenos de rayos de canela. ¿Qué tiene que quitarle? La que tenga su casa. Que esté pagando. Que tenga su propiedad. Ponen un ritmo, 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 ponen un ritmo. Pero lo peor de esas dimensiones, con heridos y bailas, que hayan personas remitiendo una vez más en las lesiones, van a ir por ti. No se sabe que ha lesionado, se sabe que es así. Este país tiene la realidad para mandarte aquí. Eso es fácil, ir rapidito. No sé, hay dos tipos de cosas. Uno, pensar en lo que te puede pasar y lo otro es eso. Si no, no triunfa. Bueno, los riesgos hay que asumir, es cierto, pero hay que saber hasta dónde puedes llegar. Uno puede pisar hasta el aviso que dice que no pises la grama, ¿no? Pero, coño, llegarte más adentro, a profundidades, ya es un riesgo. Es verdad, tiene razón. En esa parte es verdad, es mejor no meterse ningún problema, vamos a estar aquí para el sitio.